hola cómo están todos me llamo juan carlos tu barbero de confianza con un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te traigo lo que es un tutorial para realizar una pequeña greca y un desvanecido así que vamos a comenzar para empezar a marcar lo que es esta pequeña greca voy a estar utilizando lo que es una máquina llamada gamma absolute heater que está totalmente ajustada esto me facilita el ir marcando la greca sólo utilizando lo que es la esquina si tú no has visto aún mi tutorial de cómo realizar las primeras líneas que podemos realizar en la cabeza te invito a buscarla a través de mi canal de youtube juan carlos tu barbero de confianza en donde podrás encontrar cómo hacer sencillamente estas grecas él anteriormente ya había venido y la greca que tenía había quedado marcada con anterioridad solamente le estoy dando pequeños toquecitos con la navaja completa en donde son líneas rectas y en donde son líneas curvas solamente estaré utilizando ya sea la esquina izquierda o la esquina derecha de la máquina esto con la finalidad de que pueda ir cortando en línea circular porque cuando tú lo intentas hacer con la cuchilla completa definitivamente será difícil que te vaya a quedar totalmente pareja que te vaya a quedar bien y Y para empezar a trabajar lo que es el desvanecido vamos a utilizar lo que es una terminadora Babyliss Skeleton la cual nos estará dando una medida muy corta muy parecido a lo que es una navaja simplemente iremos un dedo por arriba de lo que es la oreja y dos dedos en la nuca esto nos dará una buena transición en nuestro color blanco del desvanecido recuerda que debes de utilizar la máquina completamente pegada a la cabeza ya que por el filo que tiene esta cuchilla sería muy fácil que tú pudieras dañar la piel de tu cliente así que te recomiendo llevarla con cuidado la siguiente medida que estaré utilizando es la cero esta se obtiene al utilizar tu máquina de corte con la palanca de niveles totalmente cerrada y además sin utilizar ningún tipo de peines la estaré utilizando lo que es un dedo más por arriba de esta medida que utilizamos con nuestro trimmer de esta manera empezaremos con la transición que estaremos llevando en este pequeño desvanecido y el diseño recuerda ir respetando cada una de las líneas que marchaste con anterioridad y posteriormente vamos a abrir lo que es la palanca de niveles en su totalidad llegaremos justo a la altura en donde realizamos nuestro diseño para así ir completando lo que es la transición utiliza solo las esquinas para que no vayas a cortar cabello de más y se pueda ir viendo rápidamente lo que es este desvanecido a través del diseño que cortamos recuerda que como primero plasmamos la línea podemos ir integrando el desvanecido de una forma gradual para que este se vaya fundiendo junto con el diseño en el cabello ¡Gracias! 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 Posteriormente a de haber desvanecido con lo que fue nuestro peine media que fue el de color verde agregaremos el último efecto de nuestra transición que será nuestra máquina rasuradora o shaver esta nos estará burrando completamente lo que es cualquier rastro de cabello y si aún te queden algunas pequeñas líneas o manchitas te recomiendo utilizar nuevamente lo que es tu máquina trimmer recuerda que al utilizar esta máquina puedes usarla completamente o solo las esquinas y deben de ser toques suaves esto con la finalidad de no realizar una quemadura en la piel ya que es una máquina que debe ser tratada con cuidado y bueno ¿qué te ha parecido este pequeño trabajo? espero que te haya gustado te invito a que me sigas a través de mis redes sociales me encuentras como arroba tu barbero de confianza ya sea en Instagram o Facebook y bueno te recuerdo mi nombre que es Juan Carlos tu barbero de confianza y todos somos Barber Family y y y y Gracias por ver el video.